Estamos aquí en el quim de la boquería, vamos a enseñar cómo se han de comer los chipirones con huevo y guindilla que nos han preparado. Hay que trocearlo todo muy bien para que se mezcle con los chipirones, la llimita del huevo. La guindilla la hemos retirado, ¿vale? Para no encontrarnos ninguna sorpresa. Y ahora lo más importante es tener cerca el pan. Tenemos aquí el pan. Vale, muy bien. Lo has preparado muy bien. Estupendo.